con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día, con César Miguel Rondón, a través de la ciento siete punto uno FM, si estás en Miami, y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales. Muy buenos días, nos amanece ya este miércoles veinticinco de agosto del año dos mil veintiuno y son las siete en punto de la mañana de este nuevo día. Está usted en la sintonía de día a día. En Miami nos sintoniza por tres emisoras. Mundial nueve noventa AM, noventa y ocho punto siete FM, y éxitos ciento siete punto uno FM. También nos puede sintonizar usted por nuestro canal en YouTube, en conexión web, donde ya recibo el saludo de a ver Carlos Álvarez desde Chicago, Luis Daniel Lugo Vielma está en Mérida, Venezuela, igual que Elías Enrique Prato Carvajal, Carmen Salas en Bogotá, Ángel Guilarte, está en Caracas, Elías Acevedo en Ciudad Bolívar, Jesús Marrón, Cafecito en Mano desde Orlando, Florida, Henry Moreno Hernández en Atlanta, Georgia, Miguel Colmenares en Melbourne, Florida, a ver, José Luis Machado en México, Judito Europeza en San Cristóbal, Nelson Hernández en Tampa, César Yaborsky en Raleigh, Carolina del Norte. Gracias a todos, amigas y amigos, por también sumarse a la sintonía a través de En Conexión Web. Día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles, y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de Z, tu aliado tecnológico y único partner Titanium de Dell en Venezuela, que te llevará un paso adelante. Son las siete y dos minutos de la mañana. Calendario lunar. Para hoy tenemos menguando la luna en Aries, luna de rapidez, de energía. Aquí la definen como de inmediatez y precipitación. Excelente oportunidad para realizar actividades de las que se requieran resultados inmediatos. Asuntos que necesitan rapidez, entusiasmo y despliegue de energías. Dice, no es recomendable tomar decisiones cuyos resultados sean a largo plazo, porque con esta luna los hechos ocurren rápidamente, pero también culminan muy rápido. Es la luna para competir, es la luna para reclamar, denunciar, introducir demandas, es la luna para plantearse retos, es la luna para tomar decisiones sobre la marcha. Y dice aquí, es una buena luna para iniciar una dieta para adelgazar. Luna menguante en libras, sol en virgo, cuando nos amanece este miércoles veinticinco de agosto del año dos mil veintiuno y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible. El reloj indica que ya son las siete y tres minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo. César, muy buenos días para ti y para todos los que están en sintonía a través de cualquiera de las vías que puedan escucharte y verte también. Bueno, pues mira, te comento en primer lugar que el mapa del tiempo del día de hoy varía muy poco respecto a días anteriores. Altas presiones retiradas sobre el Atlántico, propiciando tiempo cálido y húmedo sobre nuestra área, sobre el sur de la península de la Florida. Vamos a seguir pendientes a la información de las ondas tropicales que avanzan por el Atlántico. A pesar de que no ofrezcan peligro para el sur de la península, estaremos por supuesto pendientes en los próximos días a ese incremento que el Centro Nacional de Huracanes sugiere en su potencial ciclónico. Por su parte, hoy una jornada parcialmente nublada, con mayor nubosidad en ocasiones, el potencial de lluvias y tormentas se eleva respecto a días anteriores, hoy alrededor de un 40 por ciento, pero sigue incrementándose y a partir del día jueves podrá estar entre un 50 a un 60 por ciento. Se mantiene el calor con máximas alcanzando valores entre 90 a 93 grados Fahrenheit, con un índice de calor desde el final de la mañana, superando los tres dígitos. Y en el mar, vientos de región este-noreste de 15 a 20 nudos, olas de dos a tres pies de altura, la bahía con mar picada y por supuesto precaución operadores de embarcaciones pequeñas. Hoy tuvimos el amanecer a las seis y 59 minutos de la mañana, vamos a tener el atardecer siete y 47 de la tarde, dando paso a una noche con algunas nubes, todavía con ligero potencial de lluvias y de luna llena. Yo soy Alfredo Finale, y les deseo a todos muy buenos días. Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040 AM. El reloj indica en este momento las siete y seis minutos de la mañana. Las noticias de hoy en Estados Unidos. En la primera página de The New York Times, rechazando la solicitud de los aliados, Biden se aferra a la fecha, al deadline, a la fecha tope de salida. Y la resistencia al talibán entra ahora en una nueva etapa. Dice el gobierno de Estados Unidos que ha logrado ya sacar del país a 70 mil personas. Y en otra nota se nos cuenta que las calles de Kabul son calles tenebrosas, calladas, en silencio, que dan realmente miedo, ¿no? Y por otra parte, no hay en la primera página del diario El Nacional, el tema del New York Times, perdón, no hay en la primera página del New York Times ninguna alusión a lo que ocurrió ayer en la Cámara de Representantes. The Washington Post, en su gran titular, Biden afirma que la salida de Afganistán será, confirma, será el 31 de agosto. La medida que había determinado Trump para prohibir que los solicitantes de asilo esperasen en territorio norteamericano ha sido rechazada por la Corte Suprema de Justicia. Tendrán ahora que esperar en el asilo en México. Y aquí sí, en el diario El Nacional, el Washington Post, disculpen, ¿qué me ocurre hoy? La la casa, la Cámara de Representantes aprueba el presupuesto por 3.5 billones, el plan de presupuesto. A ver, la información que tenemos nos nos dice lo siguiente. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y los demócratas moderados, llegaron a un acuerdo para seguir adelante con el plan económico de recuperación del presidente Joe Biden, de acuerdo con un legislador involucrado en las negociaciones. El acuerdo pone fin a un enfrentamiento que amenazaba con hundir la agenda interna del partido, después de que nueve diputados moderados amenazaran con derribar los presupuestos si no se vota antes la ley de infraestructura, pendientes de otra amenaza de tumbar de nuevo los presupuestos en su votación definitiva más adelante. La medida permitirá la adopción del plan de impuestos y gastos de 3.5 billones de dólares del Senado el martes por la tarde y establecería una votación final sobre un proyecto separado de ley de infraestructura por 550 mil millones de dólares para el 27 de septiembre. Antes de una votación esperada el martes por la tarde el comité de reglas se volvió a reunir para poner por escrito la fecha límite para la votación de infraestructura, lo que fue suficiente para apaciguar al grupo de centristas que amenazaban con retrasar el marco presupuestario. De manera pues que la señora Nancy Pelosi logró con su habilidad y su experiencia conciliar a los dos bloques liberales y moderados y estamos hablando de sectores del propio partido demócrata. Al ir a esta o al Senado no pasará por la medida del filibuster que requiere como saben 10 votos más aparte de los 50 que ya tienen los demócratas. En este caso esa medida no aplicaría. Y tenemos por otra parte la medida que adoptó la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema rechazó ayer la propuesta del presidente Biden y anulaba una medida en política migratoria de la anterior administración que impedía a quienes solicitasen asilo permanecer en Estados Unidos a la espera de la resolución de su caso. Los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan han comunicado que han aceptado el fallo del juez Matthew Kaczmarek designado por el expresidente Trump que obliga al gobierno de Biden a reiniciar la política de la anterior administración y que ha obligado casi 70 mil solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se procesan sus solicitudes. Con relación al tema de Afganistán, el presidente Biden confirmó que los militares desplegados en Afganistán para ayudar en el proceso de evacuación van por el buen camino para completar la tarea en la fecha límite de la retirada del país el 31 de agosto. Pero ha reconocido que ese objetivo depende de la cooperación de los talibanes. Esto es fuerte, ¿no? El presidente ha confirmado que actualmente estamos en camino de terminar el 31 de agosto, declaró Jan Saki, la secretaria de prensa, la vocera de la Casa Blanca. Esto tras la reunión entre el presidente Biden y los líderes del G7. Biden también dejó claro al G7 que cada día de operaciones en el terreno supone un riesgo para las tropas americanas, dadas las crecientes amenazas ahora de el Estado Islámico. No confundir con los talibanes. La finalización de la misión para el 31 de agosto depende de la coordinación continua con los talibán, incluido el acceso continuo para evacuados al aeropuerto de Kabul. Sin embargo, el talibán ha dado como última medida no permitir que los afganos se acerquen al aeropuerto de Kabul. Y el portavoz del Pentágono, John Kirby, confirmó la salida de varios cientos de soldados de Estados Unidos tras cumplir su misión en el aeropuerto internacional de Kabul. Y ha incidido en que el retiro de tropas no afectará la evacuación que se espera concluir el próximo 31 de agosto. Y tenemos información sobre la reunión de William Burns, el director de la CIA, con el líder visible del talibán, este señor Bereber, Abdul Ghani, perdón, Bereber no, Baradar, disculpen. Él se reunió el lunes con este individuo. El encuentro fue organizado en secreto y no ha trascendido cuando han informado de ella. Fuentes citadas por varios medios. El que primero dio la pista fue The Washington Post. La CIA no ha ofrecido una versión oficial alegando que nunca habla de los viajes o las reuniones de su director. Esta es una, con la reunión entre Burns y Baradar, las autoridades norteamericanas habrían querido conocer de primera mano la posición de los talibanes sobre asuntos considerados clave, después de que en los últimos días los insurgentes hayan concedido numerosas entrevistas en las que han tratado de vender una nueva imagen menos radical que la del 2001. Este talibán Baradar fue el que firmó con Mike Pompeo, el secretario de Estado de Donald Trump, en Doha, el acuerdo de abril del 2020. Baradar estaba preso en por con Estados Unidos, lo mantenía detenido y fue liberado por orden de de Donald Trump. Regreso a la ciudad de Washington, donde leo que la Cámara Baja, controlada por la mayoría demócrata, aprobó un proyecto de ley que busca proteger el derecho al voto en medio de las restricciones aprobadas por los republicanos en distintos estados para restringir el acceso a las urnas. Con 219 votos a favor, 212 republicanos en contra, la legislación deberá avanzar ahora al Senado, donde el camino hacia la sanción presidencial no parece del todo claro. En otros asuntos, los bomberos tratan de impedir que el fuego llegue al lago Tahoe. Un incendio en California que ha devorado cientos de casas avanzaba el miércoles hacia el lago, mientras miles de bomberos trataban de contener las llamas y turistas que habían esperado navegar o nadar se encontraban mirando una densa bruma amarillenta en lugar de un paisaje de montaña. El incendio Caldor estaba a menos de 32 kilómetros al este del lago que separa los estados de California y Nevada. Y cerramos en nuestro estado, acá en la Florida, el debate por el uso de las mascarillas en las aulas va a la corte. El coronavirus está alternando la dinámica de cada vez más aulas de Florida, mientras los abogados del gobernador Ron DeSantis presentan argumentos en contra de las órdenes de uso de mascarillas en las escuelas ante un tribunal de Tallahassee. Otros tres distritos escolares sostuvieron audiencias el martes para discutir medidas más estrictas de uso de cubrebocas para evitar más interrupciones, luego de que un creciente número de miembros del personal y estudiantes ha sido enviado a sus casas por infecciones de COVID-19 y por exposición al virus. Las juntas escolares de los condados de Orange, Pinelas y Monroe se podrían unir a otros ocho distritos en el desafío al gobernador republicano, cuya orden ejecutiva dio a los padres de familia el poder para decidir si un niño porta o no una mascarilla en la escuela. En conjunto, los tres distritos tienen más de tres mil estudiantes, a los que se les dijo tajantemente que no volvieran a sus aulas tras dar positivo en las pruebas de coronavirus o si estuvieron expuestos al virus. Los miembros de la junta escolar en el condado de Orange, donde se ubica Orlando, no votaron a favor de un cambio de política, pero exigieron a su superintendente imponer una orden de 60 días conforme a la actual política de cubrebocas en el distrito. A partir del lunes todos los estudiantes estarán obligados a llevar mascarilla, a menos que cuenten con exención médica. Con los casi 200 mil estudiantes en el condado Orange, más de un millón cuatrocientos millones de los 2.7 millones estudiantes en Florida estarán sujetos a una orden para el uso forzoso de la mascarilla. Continúa pues este pleito, pero ahora en el predios judiciales. El reloj indica en este momento las 7 y 21 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Ahora sí tengo al Nacional en su página virtual en mi mano, el Nacional de Caracas. El gran titular dice desde diciembre del 2020, Maduro cambió petróleo por alimentos y castigó a los negociadores, esto según la agencia Reuters. Petróleos de Venezuela entregó más de 6 millones de barriles de crudo por valor de casi 260 millones de dólares a una empresa que debía suministrar alimentos para los CLAP, según informó la agencia de noticias Reuters. Sin embargo, el acuerdo se rompió cuando PDVSA acusó a dos ejecutivos vinculados a la intermediaria, una compañía llamada Supraquímica CA, que se fundó en Caracas en 2015, de malversar las ganancias, y la fiscalía emitió órdenes de captura en contra de su presidente y otras personas. También destaca el Nacional, al menos 13 fallecidos por las lluvias en el municipio Tovar, en Mérida, emergencia en los Andes. El gobernador del Zulia desmiente que haya casos de hongo negro en el estado. Llegó a Caracas la delegación de la Unión Interparlamentaria, que ya lo habíamos comentado ampliamente en el día de ayer, y nos muestran la fotografía del Hotel Tamanaco, otro símbolo en decadencia. Intercontinental Hotels Group, la compañía británica que opera varias marcas en el mundo, decidió poner fin a la relación que sostuvo con el Hotel Tamanaco desde su inauguración el 11 de diciembre de 1953. Ejecutivos de la empresa determinaron, tras una serie de inspecciones, que el Hotel de Caracas no cumple con los estándares, procedimientos, servicios y políticas de la cadena. No está a la altura, pues no da la talla, como tantas cosas ya en Venezuela. Hablando de la talla, tenemos, por ejemplo, la situación de la electricidad. Leo en el estímulo, Corpo ALEC, Corpo ALEC oficializa el racionamiento eléctrico en Caracas por redes sociales. Tal como parece, ahora los caraqueños tendrán que empezar a verificar los días que tendrán o no luz, mediante la cuenta en Instagram, arrofa, infopisopac, algo que hacen cientos de venezolanos a diario en el interior del país desde el dos mil diecinueve o antes. De manera tal de que esa que llaman la burbuja de Caracas se acabó. Leo la 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 el el cronograma en en la página de Instagram. La Paz, Las Fuentes, Loira, Washington, Bellavista, Guayanita, La Quebradita, Arbelo, Vista Alegre, Brisas de Propatria, La Vega, Los Pinos, La Veguita, Pueblo, La Vega, Casco Central, Las Torres, Los Mangos, Montalbán uno, dos y tres, El Paraíso, Colinas de Vista Alegre, Terrazas de Bellavista y Barrio La Coromoto, el municipio Libertador, no van a tener luz de tal hora a tal hora, en tal día. Fíjense que esto es en el oeste de la ciudad de Caracas, así será pues la la distribución tal como la la irán llevando. Con relación a la visita de la unión interparlamentaria, en un despacho de la agencia EFE, el líder opositor venezolano Juan Guaidó, dijo que la unión interparlamentaria está dirimiendo la controversia que existe acerca de cuál de las dos asambleas nacionales, oficialista y opositora, es legítima y por tanto representará a Venezuela en el próximo encuentro de la organización, dijo textualmente Guaidó. Están dirimiendo la controversia que existe hoy, naturalmente por el secuestro del parlamento en el 2020, porque no hubo elecciones legítimas. Eso es parte del rol de esta comisión, no voy a adelantar yo oposición por la unión parlamentaria, dijo Juan Guaidó, a quien la agencia EFE lo califica de líder opositor venezolano, ya no más lo presentan como presidente interino, al menos en esta agencia española. Y el gobierno de Venezuela presentó una serie de evidencias, entre comillas, ante la Corte Penal Internacional, como parte de un nuevo informe que pretende demostrar el impacto de las sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela, según Delcy Rodríguez. Las sanciones nada tienen que ver, señora Rodríguez, con los crímenes de lesa humanidad. Son las 7 y 26 minutos de la mañana. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda de entrevistas en la mañana de hoy, miércoles 25 de agosto, la vamos a comenzar en Bogotá, con el profesor Rafael Piñeros Ayala, quien es experto en relaciones internacionales y es experto en el Medio Oriente. Con él abordaremos la situación de Afganistán. Luego iremos a Caracas para conversar con la doctora Rocío Sanmiguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano. Publicó ella, la ONG, un trabajo bajo el título Militares Colonizan Ministerios Claves en Venezuela. Con ella abordaremos el tema de la militarización en Venezuela. Después iremos hasta la ciudad de Washington para conversar con la corresponsal de Reuters en la Casa Blanca, Andrea Shalal, a propósito de lo que aprobó ayer la Cámara de Representantes. Después, en la ciudad de La Paz, conversaremos con el periodista Juan Carlos Arana. La expresidenta Yanin Áñez manifestó ayer que ya no quiere vivir. Abordaremos ese delicado tema. Después bajaremos en la geografía hasta Santiago de Chile para conversar con el analista Guillermo Holzman. Ya se han inscrito siete candidatos para las próximas elecciones presidenciales. Y cerraremos las entrevistas en Caracas con el periodista deportivo Wilder Delgado. La vino tinto tiene un nuevo director en medio del del fiasco del del fracaso de la situación tan bochornosa que ha ocurrido con Peseiro. El nuevo director técnico es Leo González de manera interina. Esa nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, miércoles veinticinco de agosto. Son las siete y veintiocho minutos de la mañana. Día a día. ¿Le estás ofreciendo a tus empleados equipos de trabajo seguros? Aunque las exigencias que enfrenta el departamento de TI, tecnología de información, en los entornos actuales de trabajo, desde cualquier lugar, pueden ser complejos. Zeta cuenta con las soluciones y la experiencia para ayudarte. Ofrece a tus equipos de trabajo dispositivos más rápidos, seguros y fáciles de usar y brinda al departamento de TI, tecnología de la información, la automatización y la flexibilidad para administrarlos. Garantiza la capacidad de tu organización para trabajar desde cualquier lugar con acceso seguro y confiable a las aplicaciones y los datos, gracias a soluciones de infraestructura innovadoras y flexibles. Zeta escucha tus necesidades para diseñarte productos y soluciones que se adapten a esas necesidades de tu equipo de trabajo. Zeta es el único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en Zeta Piso L A Z con doble T la página web triple W punto Z punto L A Z tu aliado tecnológico. Son las siete y veintinueve minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en día a día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón escuchas día a día con César Miguel Rondón siete y treinta y un minutos de la mañana esta tarde a las siete hora del este en conexión por TVV Network tendremos en Washington al periodista de The Hill Rafael Bernal para analizar lo aprobado en la Cámara de Representantes. En Houston conversaremos con la periodista Mariana Párraga de la agencia Reuters a propósito de esa información. El gobierno de Maduro cambió petróleo por alimentos y luego castigó a los negociadores. En San Salvador conversaremos con el periodista Gabriel Labrador. El gobierno sostuvo en el dos mil veinte negociaciones con las pandillas Mara Salvatrucha Barrio 18 para reducir las cifras de homicidios y cerraremos en Miami con Mauricio Arcas Mauri Mix el que fuera el percusionista original de los amigos invisibles a propósito de las noches de El Maní. Eso esta tarde a las siete en conexión por TVV Network. Canal cuatro dos siete de DirecTV seis cinco cuatro en Comcast. Son las siete y treinta y tres minutos de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. La periodista Amber Phillips de The Washington Post publica un artículo bajo el título El Arreglo de los cinco minutos. Ha habido una gran pelea interna entre los demócratas de la Cámara de Representantes. Las divisiones entre los demócratas son muy problemáticas y podrían digamos desviar, descarrilar la agenda legislativa que tiene el presidente. Pero la el enfrentamiento se logró resolver ayer por un estrecho margen cuando se aprobó el pasar el presupuesto que los demócratas esperan defina el control del partido en Washington, el control del partido en Washington. La presidenta de la Cámara de Representantes, la speaker Nancy Pelosi, fue la que trazó el plan para lograr la aprobación de los demócratas que se negaban a aprobar. En primer lugar, querían ellos que se aprobase la el el paquete de infraestructura por tres punto cinco millones y luego el tema presupuestario, pero se logró exactamente al revés. La señora Pelosi fue la artífice del acuerdo. Ella se puso como objetivo que tanto la partida social como el plan de infraestructura estén aprobados para el primero de octubre. Las reformas se harían mediante un mecanismo llamado reconciliación, que les permite sacar adelante las leyes con una minoría simple en lugar del sesenta de cien votos en el senado que exige esta regla del filibuster. Por ahora, todos somos espectadores de la intimidad, de la interioridad de lo que ocurre en el partido demócrata. El reloj indica siete y treinta y cinco minutos de la mañana. Son las siete y treinta y ocho minutos de la mañana, así que falta mucho para el nightlife. Me escribe Luis Daniel Luengo Bielma desde Quito. Aprovecho este espacio para saludar a mi papá, quien está cumpliendo años hoy. Está en Mérida, Venezuela. Te extraño un montón. Pronto nos volveremos a abrazar. Bien. Feliz cumpleaños al papá de, ¿cómo se llama el joven? Luis Daniel Luengo Bielma. Y eso ocurre con los venezolanos, ¿no? Se saludan a la distancia. Me llamó mucho la atención. Días atrás cumplió mi hijo Andrés Miguel y hicieron videos mandándole saludos, la familia, los primos, los hermanos, y todos eran, ojalá pronto nos veamos. Así terminaban todos, ojalá pronto nos veamos, porque resulta que una familia que vivía muy muy unida en Caracas, como tantas familias venezolanas y caraqueñas, ahora está esparcida por el mundo. Y entonces la consigna es esa. Ojalá pronto nos veamos. Ojalá. El reloj indica en este momento las siete y treinta y nueve minutos de la mañana. Noticias de Cuba. Leo en el diario de Cuba, ¿por qué Díaz Canel no visita los hospitales colapsados en su campaña de maquillaje político? El gobernante recorre barrios marginales y se reúne con sus adeptos, pero evita los sitios donde más sufren los cubanos por la incapacidad del régimen. Esta noticia le interesa tanto a cubanos como a venezolanos. El chavismo alimenta Twitter en favor del régimen de Cuba. La estrategia que ha seguido el chavismo en los dos últimos años de copar la discusión pública en Twitter ya no se limita a temas internos de Venezuela, sino que ahora se apuesta por una caja de resonancia que favorezca también al régimen castrista, según un estudio del observatorio digital Provox. Durante el mes de julio, Provox registró 182 etiquetas políticas y sociales en Twitter como tendencia en Venezuela. En total categorizaron 7 millones 700 mil tweets entre todas estas etiquetas. Tras la irrupción de la protesta ciudadana del 11 de julio dentro de Cuba, la respuesta del chavismo apeló a dicha red social como parte de una estrategia oficial del régimen de Maduro para, por supuesto, proteger a su patrón en La Habana. Más de 200 artistas de Cuba y el mundo exigen libertad para los encarcelados por manifestar su desacuerdo con el régimen. Publicada en la plataforma change.org, abierta a nuevas adhesiones, la misiva cuenta con la firma de la escritora Rosa Montero, el filósofo Fernando Sabater, ambos españoles, el científico canadiense Stephen Pinker, el actor cubano-americano Andy García. Y cerramos con esta noticia. En Cuba nace el Ministerio de la Verdad, se llama Instituto de Información y Comunicación. Timbiriches digitales, los medios de prensa independientes, son acusados con la misma palabra que usaba Fidel Castro en la ofensiva revolucionaria del año 68. El Ministerio de la Verdad en Cuba, ya todos entienden, es el Ministerio evidentemente de la mentira. El reloj indica siete y cuarenta y dos minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Brasilia, el Senado brasileño renovó por dos años el mandato del fiscal general Augusto Aras, en medio de un serio conflicto de poderes que enfrenta al gobierno de Jair Bolsonaro con la Corte Suprema y el Parlamento. La continuidad de Aras, que asumió el cargo en dos mil diecinueve propuesto por Bolsonaro, fue promovida por el propio jefe del Estado, a pesar de que es objeto de diversas investigaciones que tienen a la Fiscalía General como responsable y son coordinadas por la Corte Suprema. Managua. La Fiscalía de Nicaragua informó que acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva dentro de la causa contra la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El periodista Chamorro, una de las voces más críticas al gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega y galardonado en los 38 premios de periodismo Ortega y Cassette, abandonó Nicaragua en junio pasado, en medio de una ola de arrestos contra varios dirigentes políticos, opositores, empresarios y periodistas, para evitar ser aprendido. Lima. La Fiscalía peruana renunció a un pedido para encarcelar de forma preventiva a Keiko Fujimori por comunicarse con testigos durante un juicio que se le sigue por presunto lavado de activos ligado a la constructora brasileña Odebrecht. En Lima también, Pedro Castillo alista un cambio parcial en su gabinete de ministros a menos de un mes de asumir un gobierno de izquierda, según dijo una fuente a la agencia Reuters, en medio de presiones políticas y críticas contra funcionarios cercanos al ala más radical del partido marxista en el poder. Tenemos en Colombia, en Bucaramanga, al menos ocho personas perdieron la vida tras una explosión en una mina de carbón en Boyacá, en el centro de Colombia, según confirmó la Agencia Nacional de Minería. En la mina La Carbonera del municipio Tópaga, fueron rescatados cuatro cuerpos sin vida y una persona herida. La autoridad minera añadió que las labores de rescate continúan para hallar otros cuatro muertos en el interior del socavón y cuatro de desaparecidos. Y cerramos en Río de Janeiro, una vacuna destinada específicamente para las variantes del COVID que circulan en América Latina, como la Gama y la Delta, es uno de los principales proyectos del laboratorio de virología molecular de la Universidad Federal de Río de Janeiro, uno de los más modernos de Brasil. La vacuna que está siendo desarrollada en el laboratorio mediante tecnologías de ingeniería genética y estrictas medidas de seguridad, sigue la misma estrategia adoptada actualmente por las farmacéuticas Pfizer o Moderna que utilizan ARN mensajero. El reloj indica en este momento las siete y cuarenta y cinco minutos de la mañana. Vamos a comenzar en Kabul. Talibanes prohíben a los afganos ir al aeropuerto en medio de evacuaciones. Los talibanes anunciaron ayer que para evitar que continúe el caos en el aeropuerto de Kabul, los ciudadanos afganos no podrán ir ya al aeródromo. Una medida que dificultará los intentos de Estados Unidos y de otras naciones de evacuar a los aliados afganos vulnerables en el país. El emirato islámico está, como se denominan, los talibanes. Está tratando realmente de controlar la situación. Ahora el camino al aeropuerto ha sido cerrado. Los afganos no están autorizados ir allí. Sólo los extranjeros pueden ir, dijo el principal portavoz insurgente, Zabihullah Mujahid. Además, aseguró que han impedido a los afganos ir porque la multitud cada vez es mayor y existe el peligro de que la gente pierda la vida porque puede haber una estampida. Y culpó a Estados Unidos de las muertes en la zona. Por otra parte, el presidente ruso Vladimir Putin criticó a Estados Unidos y sus aliados por dejar Afganistán en un caos que plantea posibles amenazas a la seguridad de Rusia y sus aliados en Asia Central. Al hablar ante una reunión del principal partido del Kremlin, Rusia Unida, Putin expresó su temor de que los milicianos usen la inestabilidad del país para desestabilizar a las antiguas naciones soviéticas de Asia Central que limitan con Afganistán. Y las fuerzas armadas de Alemania expresaron su preocupación por la posibilidad de que el grupo Estado Islámico lance ataques en Kabul. El jefe del Estado Mayor, General Eberhard Zorn, dijo que la amenaza ha aumentado. Atención, no hay que confundir, los talibanes son el Emirato Islámico porque ahora sí se llama Afganistán, Emirato Islámico de Afganistán. Y Estado Islámico es el grupo terrorista que había levantado el califato, el conocido como ISIS. Y siguiendo con noticias vinculadas a Afganistán, pero esta vez desde París, el gobierno francés ha admitido que no podrá seguir con las evacuaciones desde el aeropuerto de Kabul a partir del jueves si el presidente Biden no accede a retrasar más allá del 31 de agosto la retirada de las tropas norteamericanas como le reclaman varios países europeos, entre ellos Francia. Y el presidente tunecino, el populista Kaye Sayed, aseguró hoy, miércoles, que el Parlamento Nacional constituye una amenaza para el país y justificó con ello su decisión de no restablecer la normalidad democrática que dinamitó el pasado 25 de julio al suspender por un mes sus funciones, destituir al jefe del gobierno, retirar la inmunidad a los diputados y arrogarse el mismo poderes extraordinarios. Son las 7 y 49 minutos de la mañana. El reloj indica que son las 7 y 51 minutos de la mañana. Vamos a iniciar nuestra ronda de entrevistas en la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está el profesor experto en temas internacionales, Rafael Piñeros Ayala. Rafael, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Rafael, la situación en Afganistán se complica prácticamente con el paso de las horas. El presidente Biden ha reconocido que él puede culminar la salida total el 31 de este mes si cuenta con la colaboración de los talibanes. Es decir, ¿depende el presidente Biden del talibán? En efecto, la situación es bastante compleja para los cientos de personas estadounidenses y de otras nacionalidades, así como personas que a través de los años ayudaron a la coalición a mantener la estabilidad. Estoy hablando de miles de ganos que contribuyeron a estabilizar el país y que eventualmente los Estados Unidos también tiene que sacar porque se teme por las represalias en términos de seguridad para esas personas. En efecto, la situación es muy difícil. El poner un deadline, el poner una línea final de salida, lleva a que sin duda alguna haya que reaccionar de manera muy rápida y se espera que las compañías privadas, algunas compañías privadas, eventualmente lleguen a prestar sus aviones con la intención de poder evacuar más personas en corto tiempo. Depende del talibán, en parte sí, porque la negociación establecida permitía una especie de corredor de seguridad que les permitiera a las personas llegar al aeropuerto. Sin embargo, si los Estados Unidos se retira el 31 de agosto, pues eventualmente muchas de las personas que aún quedan, pues no podrían salir. Sería un verdadero problema. ¿Qué podría ocurrir si, como pide el G7, Estados Unidos extiende el deadline más allá del 31 de agosto? Yo creo que una de las razones por las cuales Joe Biden no lo quiere hacer es porque uno de los elementos que vimos en los últimos 20 años han sido justamente las extensiones. Y es que desde la época del presidente George Walker Bush, cuando en el año 2012 dijo que las grandes operaciones militares habían finalizado en la pantalla y que iniciaba un periodo de estabilidad, ¿cierto? Ese periodo de estabilidad ha contado con múltiples prórrogas. Entonces, yo creo que lo que le preocupa a Joe Biden que cara a la opinión pública es que una prórroga reproduzca lo que ha sucedido en los últimos 20 años. Prórroga, más prórroga, más prórroga. Pero hay una razón humanitaria de peso importante y es que no necesariamente todas las personas alcancen a ser evacuadas antes del 31 de agosto. Ya. Se reúne el señor William Burns, jefe de la CIA, con el aparentemente el líder máximo talibano, digo aparentemente porque no hay seguridad en nada, este señor Barabar, quien fue el que firmó junto a Mike Pompeo en Doha el acuerdo de abril del 2020. ¿Qué pueden haber hablado el jefe de la CIA y el talibán? Bueno, yo creo que hay varios más que es muy importante mencionar. Uno, obviamente, el inmediato y es el respeto por la vida de las personas principalmente estadounidenses, pero también de otras nacionalidades como británicos, españoles, franceses, alemanes, japoneses, que aún permanecen en Afganistán. Ese es un elemento importante. Dos, yo creo que el respeto de los derechos humanos por las minorías étnicas, sexuales y religiosas que aún quedan en el país y que van a permanecer allí. Tres, la situación de las mujeres es un tema que preocupa de manera significativa. El establecimiento de la sharia o ley islámica dificulta que las mujeres puedan tener pleno goce de sus derechos como lo han hecho en los últimos 20 años. Y si bien es cierto, y si bien es cierto que los talibán han reconocido ciertos errores mientras estuvieron en el poder entre 1997 y 2001, pues no van a reconocer que las mujeres van a tener un papel inferior al cual tienen actualmente. Y ese yo creo que es una preocupación importante. Un otro elemento que yo creo que es bien importante tener en cuenta es una gran cantidad de equipo, especialmente de seguridad, que eventualmente no podrá ser retirado antes del 31 de agosto porque ahorita la prioridad son las personas y no los equipos, pero sí una gran cantidad de equipo logístico, de comunicaciones y de seguridad que los Estados Unidos y otros países instalaron en Afganistán para hacerlo más seguro. Ese material puede ser extraído porque hoy, como ya lo dije, la prioridad son las personas, pero eventualmente tiene que ser retirado, ¿no? No creo que los Estados Unidos va a ser tan torpes si se quiere de permitir o de facilitar que caiga o que queden malas manos. Bueno, ya han evidenciado suficientes torpezas, ¿no? Una última pregunta, Rafael. Dada la experiencia durante el primer gobierno talibán, ¿se puede confiar en la palabra talibán? Es muy difícil. Yo creo que, sin duda alguna, lo que la historia demuestra es que la historia no se repite dos veces de manera exacta. El problema es que no sabemos si sea peor de lo que ya vimos en el periodo de 1997-2001 o vaya realmente a mejorar. Lo que sí hemos podido percibir es que son astutos, que se adaptan rápidamente a unas condiciones cambiantes en el sentido de hoy están en la capacidad de brindar entrevistas en inglés, hoy cometen menos errores estratégicos buscando enemigos directos como en su momento señalaban a Israel, Arabia Saudita o los mismos Estados Unidos. Pero también es cierto que en este momento todavía hay un contingente de 2.600 Marines de los Estados Unidos proveyendo seguridad y por lo tanto pueden quedar más astutos en ese en ese elemento de comunicación que vaya a perdurar en el tiempo, no lo sabemos. Yo pensaría que no, personalmente creo que no. Que vayan a retornar a una situación como la que vimos en el pasado es bastante posible. Afganistán sin un gobierno reconocido por la comunidad internacional va a entrar en una especie de estado paria, de estado de Roche State, y ese era su condición antes de los atentados del 11 de septiembre. Entonces es muy complejo saber qué va a pasar. Produce profundo pesar por la población, especialmente por la sociedad civil que no tiene cómo defenderse o cómo ver respetados sus derechos en un entorno que cambió de un día para otro cuando iniciaron el retiro de las tropas. Ya. Rafael, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. No, a ustedes por la invitación, fue muy agradable la conversación, gracias. A usted. Rafael Piñeros Ayala es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Nos habló desde la ciudad de Bogotá. Ocho en punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día. El reloj indica en este momento las ocho y seis minutos de la mañana. Después de escuchar a Amy Winehouse, vamos a bajar en la geografía hasta la ciudad de Caracas, donde en la línea telefónica está la doctora Rocío Sanmiguel, abogado, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Rocío, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Militares colonizan ministerios claves en Venezuela. Esto se publicó en el día de ayer por Control Ciudadano. Me llama mucho la atención el verbo colonizar. Es decir, no pusieron militares, ocupan ministerios claves en Venezuela, o ascienden, o entran, sino colonizan. ¿Por qué ese verbo, Rocío? Sí, es muy significativo ese verbo y pretendemos con ello explicar una situación que ocurre una vez que son designados efectivos militares en cargos de la administración pública. Ha sido una constante dentro de los movimientos militares que estos lleven tras de sí un grito de directores, personal, apoyo, pertenecientes, efectivos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional. Esto ya desde muy temprano el gobierno de Hugo Chávez Frías, cuando comenzó a designar ministros militares en la administración pública, inmediatamente no sólo era el ministro quien provenía de la Fuerza Armada Nacional, sino que también llegaba a esta suerte de colonización. Esto no es ni malo ni bueno, pudiéramos decir, bueno, hay alguna idea de repudio a los militares. No, el problema es que se imprime un sello militar a la gestión con visos de autoritarismo, además protegidos por sentencias de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia, que ha dicho reiteradamente que los militares no deben rendir cuentas, sino solamente a quien ejerza la presidencia de la república. Eso es prácticamente un gobierno secuestrado ante la ante la el escrutinio popular o el escrutinio de las de las instituciones, pero me llama la atención, me llama la atención, Rocío, que los ministerios son muy importantes. Relaciones interiores, justicia y paz. Dice Ministerio para la Alimentación, donde ya ha habido pues un saqueo desde los tiempos del general Osorio. Ministerio para la Energía Eléctrica, en un momento donde ya hasta la ciudad de Caracas va a recibir un racionamiento. ¿Cuánto es no sólo el control que ejercen sobre el país, sino la solvencia que tiene gerencialmente para manejar el país? Sí, muy importante hacer mención al tipo de ministerios que ocupan, que ciertamente no son cualquiera de los ministerios. Yo diría que incluso en este tercio de ministerios que controlan, que son 10 de 34, hay 5 que son estratégicos vitales para el país. Y son 5 de los cuales además tienen el mayor volumen de recursos. Efectivamente, nos referimos al defensa interior, no hay que olvidar alimentación. Y esta nueva colonización que ocurre con la designación de William Serrante Espinto, que viene a ejercer como comandante general de la Armada, al frente del desarrollo minero. Pero hay que añadir otro, César Miguel, el despacho de la presidencia. Desde donde se ejerce más de un centenar de funciones vinculadas a organismos desconcentrados que dependen del presidente. Allí hay toda una situación de poder, de poder real, que rodea al presidente. Incluso yo he llegado a pensar que se aseguran los militares en esta nueva etapa de los diálogos una suerte de colonización. Es decir, sabiendo que dentro de la agenda de los diálogos se encuentran temas que podrían tocarlos, como lo que es la reparación de las víctimas, que es uno de los puntos de la agenda de diálogo. Ellos están asegurando de alguna manera esta colonización del poder en Venezuela. Cabría como hipótesis de trabajo para entender este nuevo aumento de la presencia de los militares en la administración pública. Rocío, me llama la atención un elemento. Los militares han funcionado, no solo en Venezuela, sino en casi todas partes, como una suerte de cofradía. De hecho, en el mundo militar nosotros pasamos a ser civiles. Y el civil siempre se le menciona con un dejo de inferioridad. El militar es el que tiene el control, tiene las armas. ¿Cómo se puede explicar que un civil tenga tal control militar? Sí, esto ha sido una tradición en el mundo. Es decir, el problema de las relaciones civiles militares es un desafío que los países democráticos tienen que abordar. Y en Venezuela hay muchos puntos que resolver, no solamente que hayan sido generados en el marco de la llamada revolución bolivariana, sino también que datan desde mucho tiempo atrás ese vínculo de las llamadas relaciones civiles militares. Yo recuerdo muy tempranamente, ya en el año 2000, ciertamente, cómo ocurría en muchas esferas de control por parte de los militares ese dejo de inferioridad con el cual los militares nos miraban a los civiles en la administración pública. ¿Por qué? Bueno, porque no están acostumbrados a discutir las ideas. Dentro de la institución militar no hay democracia. Dentro de la institución militar el principio de la verticalidad, de la obediencia, de la subordinación, son claves para que funcione el ejército. Entonces, son problemas que hay que solventar en las sociedades democráticas y que se basan fundamentalmente en un principio clave que, por cierto, establece la Carta Democrática Interamericana, que es el de la subordinación del poder militar al poder civil. ¿Cómo se logra esto? Bueno, esto se logra con transparencia, de la gestión presupuestaria de los militares, con rendición de cuentas, con la posibilidad de que un ministro responda a interpelaciones en la Asamblea Nacional, como establece la Constitución. Repito, cuestión que prohibió el Tribunal Supremo de Justicia, con mecanismos que se conocen en la literatura de las relaciones civiles militares, como lo son los del check and balance, es decir, vigilar un sector clave de la administración pública de enorme poder que tiene las armas y que obligatoriamente debe estar subordinado al poder civil. ¿Más es todo lo contrario, entonces, en nuestro país? Sí, lamentablemente, sobre todo por una suerte de cambio de paradigma, es decir, ha venido ocurriendo que todos los postulados constitucionales previstos, sobre todo en el título séptimo de la Constitución, que refieren a la seguridad de la Nación, se han vulnerado, se han socavado, y llega un momento que se ha normalizado la violación de la Constitución para entrar en un paradigma revolucionario de funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional. Por ejemplo, se ha destruido el principio constitucional de la prohibición de que los militares estén al servicio de persona o parcialidad política alguna. Y se ha normalizado cómo ver a militares aupando la revolución, haciendo campaña electoral, como ya lo estamos viendo con el inicio de la campaña electoral nuevamente hacia las elecciones regionales, militares amenazando a la oposición, lo cual no es de ninguna manera su función. Y en general, cosas más dramáticas y graves, aplastando la disidencia, la crítica a la oposición. Lo cual ha ocurrido con, digamos, muy graves violaciones a los derechos humanos en términos de tortura, desapariciones forzadas, aplastamiento de la protesta, y el uso mortal de la fuerza en el control de manifestaciones y protestas sociales en Venezuela. Ya. Rocío, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, César Miguel. La doctora Rocío Sanmiguel, abogado, es la presidenta de la ONG Control Ciudadano, desde la ciudad de Caracas. Son las ocho y dieciséis minutos de la mañana. Día a día, con César Miguel Rondón. Y vamos ahora de Caracas a la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está la corresponsal de la Agencia Reuters en la Casa Blanca, la señora Andrea Shalal. Andrea, buen día. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo estás ahí, César? Bien. Muy feliz de hablar con ti. César Miguel Rondón, ¿cuál fue el rol de la señora Pelosi en el acuerdo que se logró ayer en la Cámara de Representantes? Andrea, por favor. So, Nancy Pelosi proves once again that she's a very, very capable legislator and compromise maker. So, somehow, she managed to bridge the differences between the moderates and the progressives and came up with a compromise that will allow the movement forward on this enormous $3.5 trillion budget framework. Basically, she agreed that there would be a vote by September 27th on a second piece of legislation, a $1 trillion bipartisan infrastructure bill that moderates wanted to see move forward before, you know, completion of the other item. So, Pelosi to the rescue, period. La señora Pelosi nos dice, Andrea Shalal, demostró ayer de nuevo su gran habilidad para congeniar puntos distantes en política, para negociar y llevar a las partes a un acuerdo. Lo fundamental estaba en que los moderados versus lo que ella me define como progresistas y que algunos definen como liberales, pero los moderados, es decir, el ala más conservador dentro del partido demócrata, querían pasar por delante el plan de los $3.5 billones para la infraestructura y con la amenaza de que no aprobarían lo demás, pero para el 27 de septiembre hay una votación importante, ¿qué es lo que le interesa a la señora Pelosi que pueda avanzar? Y es lo fundamental para el plan de gobierno del señor Biden. Andrea, ¿qué viene ahora, luego de la votación ayer en la Cámara? Yeah, well, you put your finger on it. It's still not done. It's difficult. Yeah, yeah. You know, what President Biden yesterday spoke to reporters and really pushed the Senate to act now on this measure, but the problem is the Democrats have a razor thin majority in the Senate and some of his own party members, including Joe Munchen from West Virginia, think $3.5 trillion is too much for an economy that they say, that he says is overkeating. El detalle está ahora en que van a ir a una votación en el Senado donde hay senadores, por ejemplo, el senador Munchen de Virginia, un importante senador demócrata, que considera que $3.5 billones son mucho, mucho dinero. Mi última pregunta para Andrea. Una vez que ya se ha aprobado este presupuesto, ¿qué pasa ahora con el plan de infraestructura? Andrea, mi última pregunta hoy. Una vez que se aprobó el budget, ¿qué va a pasar con el plan de infraestructura? ¿Qué es lo que se aprobó el plan? Bueno, as you said, you know, there's some procedural things to do. The $3.5 trillion package that Democrats have outlined will be passed under a special procedure called reconciliation, which allows the Democrats, the majority, to move forward with legislation even without the 60 votes that are normally required to move forward on any legislation. But it has to be attached to the budget. What that means is that you can't just move forward on this one measure on its own. You have to do the whole budget at once. So it's going to be a busy, busy autumn for Congress and for the administration in terms of drumming up support for this measure across the country. Viene una situación muy, muy delicada. En primer lugar, hay muchas circunstancias procedimentales, ¿verdad? Hay muchos procesos que hay que respetar, etapas que hay que respetar. Por otra parte, lo que va a regir ahora es el presupuesto. Y de alguna manera el plan de infraestructura tendría que someterse a ese presupuesto. Presupuesto que no se puede gastar, no se puede disponer de él, de un solo golpe, de una sola decisión. Eso tiene que ser también algo progresivo. De manera tal de que lo que viene es, por decirlo menos, complejo, complicado. Andrea, thank you very much for being with us today. Thank you so much. Take care. You too. Andrea Shalal es la corresponsal de Reuters en la Casa Blanca, una periodista con muchísima experiencia. Ocho y veintidós minutos de la mañana. Minutos de la mañana acá en Día a Día. Leo este testimonio dramático. Ya no quiero vivir. Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan qué estoy tomando. Este es un mensaje que se difundió por redes sociales. La autora es la señora Janine Áñez, quien fue la presidenta interina en Bolivia. Vamos hasta la ciudad de La Paz, donde en la línea telefónica está el periodista Juan Carlos Arana. Juan Carlos, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Complacido de poder ser parte de esta crónica periodística y llegar a tu masiva audiencia. Suena dramático lo que relatas, pero es real. A ver, ¿cuál es la situación que se conoce, así sea extraoficialmente, del estado de la señora Áñez en este momento? Mira, hay una incógnita gigante que se ha tejido en todo esto. Ayer fue trasladada para hacerle unos exámenes con medidas de seguridad equivalentes a las que se tomaban para sacar a Bimael Guzmán en el Perú de un lado para el otro, como si fuera un terrorista muy peligroso. La gente en las calles, al paso de la ambulancia, le iba gritando que a Nine no está sola, porque entiende en este caso que tiene que ver con prepotencia, con abuso y obviamente con el no debido proceso. Ahí se evidencia, o al menos así se ve desde el exterior a la distancia, la sed de venganza por parte de Arce y sobre todo de Evo Morales. ¿Qué pretenden ellos? Es parte de una maquinación internacional. Primero, el echar lodo contra instituciones como la Organización de Estados Americanos, porque el fallo, indudablemente hoy día, donde se evidencia el fraude con un estudio de 22 personas, es echado prácticamente al olvido. Segundo, se impuso la retórica desde México y la Argentina, por eso te hablo de un complote internacional, la retórica del golpe de Estado. Tercero, se negó que acá Evo Morales, y que comprobó con un audio que fue analizado en Colombia, ni siquiera en Bolivia, fue quien instruyó el cerco a las ciudades y el incendio de muchas casas, de gente conocida entre periodistas, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés y otros, vale decir, hechos de violencia premeditados. Los cuatro primeros muertos en protestas callejeras frente a la denuncia del fraude fueron muertos de gente, de ciudadanos que salieron a protestar, y no precisamente de Chanine Años en ejercicio. Y vamos más adelante. Si se permitía la intervención en Cicata, que es el lugar donde se reserva todo el combustible que atiende a las ciudades de La Paz y El Alto, la tragedia hubiera sido gigantesca, desapareció una buena parte de La Paz y de La Paz, porque se intentaba hacer volar los pomos que tenemos de reserva, aire, gas y de combustible. Pero todo eso no se toma en cuenta porque la retórica es la que se inspira. Y sí, aquí no hay un deseo de justicia, aquí hay un deseo de venganza, de dado, cerrado, donde la presunción de inocencia no se toma en cuenta. La excepción es la detención y la regla que es la libertad tampoco se aplica. Donde el fiscal Lanchita, que es el fiscal que fue respetado por Chanine Años en institucionalidad, hoy se vuelve el principal cancerbero de todo esto. Y obviamente donde la instrucción política es la que prima antes que los documentos y la evidencia de quienes supuestamente están acusando. Dios. Una última pregunta, Juan Carlos. Dicen los hijos de Chanine Años viven alerta, angustiada, sin descanso, porque desconoce qué le van a hacer, si sedarla, envenenarla o trasladarla a rumbo desconocido. La familia no tiene idea tampoco del récord militar, del récord médico, de lo que le han estado haciendo. ¿Es así? Absolutamente no, ni siquiera la propia Chanine se le permitió el ingreso de su médico personal, se le colocó un médico de la posta. Es más, es tan perversa la situación que se movió, se movió para que veas esto, se movió a la gente del penal, adepta al partido de gobierno, para pedir que Chanine deje de gozar de tantos privilegios como reclusa. Imagínate tú esa situación. Lejos están la manera en la que Ignacio Lula da Silva, por ejemplo, fue tratado en su momento, cuando fue encarcelado a Dene Brasil. Eso fue el resultado de una votación en el Congreso. Una expresidenta gozaba del derecho del caso de corte. Aquí no fue aplicado eso, porque se dijo, una presidenta de facto no es presidenta constitucional. Y se siguió más adelante con aberraciones jurídicas sin fin, de las que creo estamos solo viendo el principio. Hay una lista de más de 100 personas que prácticamente van a ser incluidas y juzgadas por el famoso caso supuesto de un golpe y por sedición. Así que el deseo es descabezar cualquier pensamiento diferente y Chanine es la punta de lanza. Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Con todo gusto y a sus órdenes, mientras se pueda conversar y hablar en libertad de este tema. Gracias. Juan Carlos Arana, periodista boliviano desde la Ciudad de La Paz. Ocho y treinta y un minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos. Para estar completamente informado, antes de salir, y que usted debe conocer, día a día, con César Miguel Rondón. Ocho y treinta y siete minutos de la mañana, leo que un total de nueve candidatos se disputarán finalmente la presidencia de Chile en las elecciones del próximo veintiuno de noviembre. De esos nueve, ¿cuáles son los que tienen mayor posibilidad de llegar? Vamos hasta la ciudad de Santiago, donde en la línea telefónica está el analista político académico de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzman. Guillermo, muy buenos días, gracias por atendernos. Guillermo, no escucho a Guillermo, ¿lo tenemos o se nos perdió? A ver, Guillermo, vamos a... Laura ya está tratando de contactarlo de nuevo. Según una nota que leo en la Agencia F, desde la ciudad de Santiago, la gran batalla estará entre el conservador Sebastián Sichel, el izquierdista Gabriel Boric, y la demócrata cristiana Jasna Proboste, representantes de los pactos políticos con mayor adhesión popular del país. Pero el abanico de aspirantes no quedó completo hasta que el servicio electoral dio por cerradas las inscripciones. Mientras, el presidente Piñera hizo un llamado. Quiero llamar a todos los candidatos a pensar en Chile y a poner a los chilenos por delante durante esta campaña, que esta campaña sea una campaña que deje huellas y no cicatrices en el alma de nuestro país. Ahora sí, ya tenemos a Guillermo Holzman en la línea telefónica. Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenos días, un agradable saludarte. Igualmente. Guillermo, de nueve candidatos, por lo visto, son tres que tienen posibilidad de llegar al Palacio de la Moneda. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Efectivamente, tenemos nueve candidatos presidenciales, recordando que el 21 de noviembre además es que la totalidad de Cámara de Diputados y la mitad del Senado, más consejeros regionales. En consecuencia, son cuatro papeletas distintas, y en la presidencial, efectivamente, tenemos nueve candidatos, de los cuales los que aparecen con mayor posibilidad inicialmente es Gabriel Boric, de Centroizquierda, que junto a Sebastián Fischer, que hicieron primarias legales, que es Sebastián Fischer, de la Centro de la derecha, y son los que estarían liderando probablemente cuáles son las posibilidades presidenciales de poder ganar justamente esta elección. Y el resto de los siete candidatos van a empezar a competir entre ellos para poder mirar cuáles tendrían una posibilidad de llegar a una segunda vuelta. ...que representa los partidos tradicionales de la entidad chilena. ...está también independiente, como es el caso de Gino Lorenzini, que es un independiente que consiguió muy pocos días, 40.000 firmas, para poder inscribirse. Y lo del resto, tenemos, yo diría, representantes de unas posiciones más radicales del Partido Comunista, como Eduardo Artés, que ella es su segunda vez, cuando se presenta como candidato presidencial, y cuyas posibilidades son bastante escasas, dicho sea de paso. Y tenemos personas que van por una línea más populista, como Franco Parisi, que formó un partido, el Partido de la Gente, que podría tener eventualmente una relevancia, y que estaría a la par de un representante de una derecha más dura, como es José Antonio Castro. Guillermo, me llama mucho la atención, frente al panorama político que estamos viviendo en América Latina, en líneas generales, donde, por ejemplo, en el Perú, era el enfrentamiento entre una candidata de extrema derecha versus un candidato de extrema izquierda. Has presentado tanto a Sichel como a Boric, el primero como conservador centro-derecha, y el segundo como conservador de centro-izquierda. ¿Pesa más la condición de centristas en ambos? Sí, pesa mucho más. Se reúna que ellos apuntan al centro, en Chile tenemos un nivel de atención de más o menos 50%, y todos los candidatos están apuntando a esos 50% para poder convocarlos a votar y tener la ventaja necesaria que les permita pasar a la segunda vuelta. Se ve bastante difícil que se pueda triunfar en una primera vuelta, que es donde se requiere el 50% más un por ciento de los votos. Y tanto Sebastián Sichel, que viene del mundo independiente y que se instala a centro-derecha, y Gabriel Boric, que estando en un partido político, luego renuncia, luego vuelve a él, y finalmente termina representando a una izquierda más progresista, y finalmente se instala con una visión mucho más renovada de la política. Y ya en Chile se habla de que se inicia con esta elección un nuevo ciclo político, donde las figuras, los representantes claramente van a modificar, y donde los independientes tienen mucha mayor atención de parte del electorado. Con esta renovación, digamos, en el liderazgo político, ¿podrá superarse ese nivel de abstención chileno, histórico, en Chile? Estudimos que sí. En las últimas votaciones que hemos tenido, donde hay mayor participación, fue en el plebito del 25 de octubre del año 2020, donde se aprobó a iniciar una convención instituyente, y hoy día está en funciones, y donde se llegó un poco a casi el 51% de participación. Esperamos de que esta elección presidencial, que se inclina dentro de este proceso constituyente, pero además de que han decidido político, efectivamente tenga la motivación para poder disminuir esa abstención y poder llegar, quizás, idealmente, a un 60% de participación electoral. Ya. Bueno, estaremos muy pendientes. Ya, siendo las elecciones el 21 de noviembre, ya prácticamente se ha disparado la campaña electoral. Exactamente, se ha disparado la campaña electoral, y hay muchos intereses en juego, como es natural, particularmente, en los ejes de Chile, que es referencial al resto de muchos países, y en esa perspectiva, los debates van a marcar mucho la diferencia entre lo que puede ser. Ahora, es interesante notar que los que querían llegar a la papelita sumaban casi 30 candidatos. Solamente 9 consiguieron tener todos los requisitos que se piden para este candidato presidencial, lo cual, desde el punto de vista de análisis, es buena noticia, porque la cuenta de una fragmentación menor a la que ha pasado en otros países, como el caso de Perú o Ecuador, cuya cantidad de candidatos presidenciales superaba los 15 o 16. Entonces, y también creo que ahí hay un tema relevante en la perspectiva de cómo Chile está fortaleciendo una vida institucional para poder llevar adelante, no solamente el cambio del ciclo político, sino que también el debate constitucional en el cual estamos inmersos. Así es. Guillermo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. No, gracias a ti, que tengan muy buen día. Guillermo Holzman, profesor en la Universidad de Valparaíso, analista político. Desde Santiago de Chile, 8 y 45 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Son las 8 con 47 minutos, acá en Día a Día. Vamos a cerrar nuestra ronda de entrevistas hoy en la ciudad de Caracas con el periodista deportivo Wilder Delgado. Wilder, muy buenos días. Gracias para mí y acompañarte en la mañana de hoy. Gracias por atendernos. Wilder, ¿quién es Leo González, el nuevo director técnico de la Vinotinto? Mira, Leo González actualmente es el director técnico también del Deportivo Lara, equipo de la Primera División del Fútbol Venezolano. Hoy en día, bueno, fue nombrado seleccionador nacional interino de la Vinotinto para estos tres partidos de eliminatoria hacia el rumbo a Qatar 2022, Argentina en Caracas, luego estaremos visitando a Perú en Lima y a Paraguay en Asunción, ¿no? Para finalizar esta triple fecha pautada por la Comebol para el mes de septiembre. Luego de esa triple fecha, la federación tomará una decisión definitiva de quién será el técnico de la Vinotinto, dependiendo de los resultados que puedan estar acompañando a Leo González y su cuerpo técnico podría quedarse con el puesto de manera fija en la selección, de lo contrario, bueno, la federación continúa buscando un técnico con carácter internacional, con rozo internacional, sea extranjero, sea venezolano, un técnico de mucha experiencia. Lo cierto es que, bueno, Leo González es una persona, un técnico quizás muy poco conocido por el fanático venezolano pero tiene mucho recorrido en nuestro fútbol, empezó como asistente técnico en Trujillanos, él es oriundo de Valera, del estado de Trujillo, en el 2009 comenzó como asistente técnico de Pedro Valera, luego pasó a ser técnico del conjunto de Trujillanos, fue campeón de la Copa Venezuela en el 2010, pasó a ser técnico del Deportivo La Guaira, consiguió un par de títulos, un par de Copas Venezuela en 2014 y 2015 y actualmente es el técnico del Deportivo La Guaira, está viviendo su segunda etapa en el conjunto rojinegro, bueno, un técnico que le gusta jugar muy ofensivo, que tiene una técnica del 4-2-3-1, puede variar también dependiendo del partido que esté disputando y bueno, como siempre, dejándole el mayor de los éxitos al profesor Leo González, que no lo va a tener fácil, porque va a tener César primero que enfrenta a la región. ¡Ah, caramba! Se nos cayó la conversación con Wilder. A ver... ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, sí, estás de nuevo con nosotros, Wilder. Sí, bueno, te decía que Leo no lo va a tener fácil, porque su primer partido en el banquillo de la Vinotinto va a ser contra Argentina, que es la actual campeona de América, que va a venir prácticamente con todos sus efectivos encabezados por Lionel Messi. Ya. Bueno, esto después de esa bochornosa salida de Paciero, me gustaría tu opinión al respecto. ¿Qué es lo que pasa dentro de la Federación Venezolana de Fútbol, Wilder? Mira, la salida de José Peseiro, como tú dices, fue algo bochornoso. Yo creo que él no se merecía una salida de la selección como esta. Desde que él llegó al banquillo de la Vinotinto, hubo mucha polémica en torno a su llegada. Hay que recordar que, bueno, Peseiro llega en un proceso encabezado por Laureno González, cuando era presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Durante su estadía en la Vinotinto, pasaron cuatro presidentes por la Federación, Laureno González, luego pasa, se sube a Rinelli y hasta el momento de su fallecimiento regresa Laureano con la Junta Interventora de la FIFA y finalmente Jorge Jiménez asume la presidencia de la Federación, estando naturalmente Peseiro como el técnico de la Vinotinto. Él sale de la selección por no ser futbolístico ni de rendimiento porque dirigió muy poco a la Vinotinto. ¿Qué es la deuda de salario de la Federación de la Federación Venezolana de Fútbol? la José Peseiro y su cuerpo técnico estamos hablando de muchísimo dinero él firmó un contrato con la Federación donde se estipulaba que su pago iba a ser en euros e iba a salir de la cuenta de euros de la Federación Venezolana de Fútbol él no iba a recibir dinero de ninguna otra cuenta por todo el tema que está atravesando Venezuela como país también, como nación y que eso no escapa el deporte venezolano. Lo cierto es que él sale, como tú dices vergonzoso para el fútbol para nosotros como periodistas para el fanático porque de verdad no se merecía salir de esta forma y también, bueno, yo lo veo de manera de burla por parte de la Federación que le llevan 14 meses a José Peseiro y su cuerpo técnico y estén pensando en contratar un técnico extranjero entonces ahí lo dice ¿hay o no hay dinero en la Federación? Así es. Estamos hablando de que sí, estamos hablando de que la Federación tiene una deuda alrededor de entre 5 y 6 millones de dólares y ojo, no lo estoy inventando ni lo estamos diciendo nosotros sino que lo dijo el propio presidente Jorge Jiménez que tiene una deuda de entre 5 y 6 millones de dólares entonces va a recibir además una auditoría una semana por parte de la FIFA y la Comebol y ahí es donde se va a nos vamos a dar cuenta de la realidad de cuánto es lo que realmente debe la Federación Nacional de Fútbol en deudas en cuanto a premios en cuanto a técnicos a salarios de los trabajadores de la Federación es un tema que pique y extiende y que no acaba con la salida de Peseiro ya lo veo Wilder, muchas gracias por estos minutos en esta mañana No, gracias a ti por la invitación a nuestro equipo, feliz día Wilder Delgado periodista deportivo de Solo Venex desde Caracas son las 8 y 53 minutos de la mañana Día a Día con César Miguel Rondón Esta tarde a las 7 horas del Este en conexión por TVV Network Rafael Bernal periodista de The Hill en Washington nos analiza lo aprobado ayer en la Cámara de Representantes Mariana Párraga de la agencia Reuters desde Houston nos explicará cómo el gobierno de Maduro cambió petróleo por alimentos después en San Salvador Gabriel Labrador nos contará por qué el gobierno de El Salvador negoció con pandillas como Mara Salvatrucha y Barrio 18 y cerraremos en Miami con Mauricio Arcas y las noches de El Maní esta tarde a las 7 horas del Este en Conexión por TVV Network canal 427 de DirecTV 654 de Comcast y ya son las 6 y 54 minutos de la mañana Día a Día es una producción de Floraliz Sanzola para en Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general Bernardo Luzardo en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón y